¿Qué tal profesor? Compañeros y compañeras Mi nombre es Chonga Hernández Samuel y les vengo a hablar de los sistemas operativos en computadoras cuánticas Este es el contenido de la presentación Voy a comenzar dando una pequeña introducción para pasar a hablar un poco de los fundamentos de la computación cuántica Esto es importante porque nos permitirán tener un mejor contexto y entender mejor el tema para poder así pasar al siguiente punto que son los desafíos a los cuales debe o puede enfrentarse un sistema operativo en una computadora cuántica Posteriormente veremos el punto en el que nos encontramos actualmente y para finalizar hablaré acerca de un posible futuro para los sistemas operativos en estas computadoras Así que comencemos Bueno pues en la última década la computación cuántica ha emergido como un campo de investigación y desarrollo que permite revolucionar la forma en la que precisamos y manipulamos la información Es aquí donde encontramos a las computadoras cuánticas son máquinas capaces de realizar cálculos a una escala y velocidad incomparables si es que las llegamos a comparar con las computadoras clásicas o aquellas computadoras que utilizamos día con día o de manera cotidiana Sin embargo es posible que para aprovechar todo su potencial es necesario desarrollar sistemas operativos que se adapten o sean diseñados específicamente para estas peculiaridades de la computación cuántica Entonces debido a que el hardware de una computadora cuántica es fundamentalmente diferente al de una computadora clásica Porque pues como todos sabemos esto utiliza transistores y circuitos para manipular bits de información Y en ella existe un sistema operativo que actúa como el intermediario entre dicho hardware y los programas Así gestionando los recursos y proporcionando un entorno en el que el usuario y los programas pueden interactuar con la computadora de manera eficiente y segura Por otro lado que la computadora cuántica utiliza principios de la mecánica cuántica para procesar y manejarle la información Por ello que una computadora sí necesitaría un sistema operativo que gestione los recursos y operaciones de la computadora para que se adapte a dichas condiciones cuánticas A lo largo de la presentación observaremos si es que existen en estos sistemas operativos aquellos que cumplen con dicho objetivo Como repito a los desafíos que se debe enfrentar el desarrollo del sistema operativo para computadora cuántica donde nos encontramos actualmente en este desarrollo y los posibles beneficios que podría traer en un futuro Pero antes como mencioné es importante que entremos en contexto con el tema de la computación cuántica hablando de qué se trata y cómo funciona de manera resumida Bueno, la computación cuántica es un campo de la informática que se basa en los principios de la mecánica cuántica para procesar y manipular información información que a diferencia de la computación clásica que utiliza bits con valor igual a 0 o a 1 pues la computación cuántica utiliza qubits o se les llama por otro nombre bits cuánticos los cuales pueden tener un valor de 0, 1 o cualquier proporción de 0 y 1 esto quiere decir que puede encontrarse en ambos estados ¿Cómo es posible esto? esto se debe a tres propiedades cuánticas las cuales se basa la computación cuántica la primera es la superposición que consiste cuando un sistema físico puede existir en más de una posición al mismo tiempo la segunda es el entrelazamiento que ocurre cuando dos partículas están tan conectadas que lo que le sucede a una afecta de forma inmediata a la otra por último la interferencia cuántica que es un comportamiento intrínseco de un qubit que se debe a la superposición este comportamiento es de influir en la probabilidad de que colapse de una u otra forma una computadora cuántica se consta de tres partes la primera es el área que aloja los qubits esta área suele estar a una temperatura que se acerca al cero absoluto un método para transferirse en el a los qubits y un equipo clásico para ejecutar algún programa y enviar instrucciones a la computadora un dato curioso es que hoy en día el procesador con mayor cantidad de qubits es de 433 ahora observaremos los desafíos a los que se puede enfrentar o se debe enfrentar un sistema operativo para computadora cuántica creo que conociendo un poco el contexto de la computación cuántica podemos darnos una idea de lo que se debe enfrentar esto lo haremos o bueno lo haré por medio de comparaciones entre el papel que debe realizar un sistema operativo en una computadora clásica y el que debe realizar en una o debería realizar en una computadora cuántica lo haré en los aspectos que consideré más importantes primeramente sobre la gestión de recursos de manera resumida se ha visto que los sistemas operativos clásicos gestionan los recursos como la memoria el almacenamiento y el procesamiento de manera determinista esto lo hace con algoritmos de planificación y asignación de recursos diseñados para arquitecturas de hardware clásico basadas en la ejecución secuencial de instrucciones por otro lado un sistema operativo en una computadora clásica tendría que adaptarse a la gestión de qubits con puertas lógicas y canales de comunicación cuánticos esto incluiría tareas como la asignación y liberación de recursos el control de acceso y la resolución de conflictos de recursos otro punto es la seguridad en un sistema operativo clásico la seguridad se basa en técnicas como la criptografía clásica el control de acceso y las políticas de seguridad un sistema operativo cuántico debería aprovechar las propiedades cuánticas únicas como el entrelazamiento cuántico y la criptografía cuántica para así proporcionar niveles sin precedentes de seguridad y privacidad por último la planificación y programación de tareas o gestión de tareas un sistema operativo clásico tiene como tarea esencial asegurar una distribución eficiente de los recursos de la computadora esto para maximizar el rendimiento del sistema y la satisfacción del usuario un sistema operativo en una computadora cuántica sería responsable de planificar y programar tareas en las computadoras considerando la disponibilidad de recursos los requisitos de tiempo y las prioridades del usuario también incluiría la gestión de la ejecución concurrente de múltiples programas cuánticos y la optimización del rendimiento del sistema ahora ¿en dónde nos encontramos actualmente? pues como dato como vimos en la clase en las primeras clases en la década de los 60 las computadoras clásicas no contaban con un sistema operativo aquellas usaban un procesamiento por lotes y fue tiempo después que comenzaron a desarrollarse los primeros sistemas operativos y pues esta es la realidad la realidad es que hoy nos encontramos en un punto parecido donde las computadoras cuánticas no cuentan con un sistema operativo y es necesario que un ordenador clásico o computadora clásica actúe como intermediario para ejecutar un programa y así se le den instrucciones a la computadora cuántica sin embargo a pesar de que actualmente no existen sistemas operativos para las computadoras cuánticas empezamos a tener una aproximación hacia ellos esto lo podemos ver en los lenguajes de programación cuántica diseñados específicamente para crear algoritmos y realizar operaciones en una computadora cuántica manipulando qubits y puertas lógicas cuánticas pero un gran paso hacia adelante en el desarrollo de estos sistemas operativos son los simuladores cuánticos hoy en día estos son los más importantes podría decir el primero es Tequete este fue desarrollado por Cambridge Quantum Computing está diseñado para permitir a los usuarios desarrollar simular y ejecutar algoritmos cuánticos en una variedad de dispositivos de computación cuántica entre sus características encontramos la optimización de hardware cuántico reduciendo el número de comportas cuánticas necesarias para implementar un algoritmo dado esto puede mejorar el rendimiento y la eficiencia de los algoritmos cuánticos especialmente en dispositivos de hardware con limitaciones físicas simulaciones de alto nivel esto permite a los usuarios probar y depurar los algoritmos cuánticos antes de ejecutarlos en hardware cuántico real el otro es Leaky Leaky es un entorno de programación cuántica desarrollado por Microsoft este proporciona un entorno de desarrollo integrado para escribir y simular algoritmos cuánticos en un lenguaje de programación cuántico específico este permite a los programadores trabajar con qubits con puertas cuánticas y otros conceptos de computación cuántica de manera intuitiva entre sus características se encuentran las herramientas de depuración herramientas integradas para identificar y corregir errores en los programas cuánticos optimización de código reduce la complejidad de los circuitos cuánticos mejora su rendimiento y una interfaz de usuario amigable este tiene una interfaz de usuario intuitiva y herramientas de desarrollo integradas para facilitar la escritura prueba y depuración de programas cuánticos Leaky permite tener una comunicación e interacción entre el hardware cuántico y las instrucciones que procesa y es el conjunto con lo anteriormente mencionado que podemos decir que esto se aproxima a ser un sistema operativo para una computadora cuántica por último hablaremos un poco del futuro para los sistemas operativos en las computadoras cuánticas viendo posibles aplicaciones y beneficios que podrían tener en la computación cuántica primeramente la optimización de algoritmos cuánticos la optimización de algoritmos cuánticos llevaría a un mejor rendimiento y eficiencia en una variedad de aplicaciones como por ejemplo el cumplimiento de algunas tareas como la factorización de números grandes la optimización combinatoria y el aprendizaje automático cuántico el desarrollo de software cuántico los sistemas operativos en una computadora cuántica podrían ofrecer entornos de desarrollo integrados así como herramientas de programación que simplifiquen el proceso de escribir y ejecutar programas cuánticos esto podría acelerar al desarrollo de nuevas aplicaciones gestión de recursos cuánticos un sistema operativo para estas computadoras podrían proporcionar funciones para administrar eficientemente los recursos de hardware cuántico como los qubits y las comportas lógicas cuánticas como se mencionaron esto incluiría la asignación óptima de recursos para tareas específicas y la gestión de la comunicación entre diferentes componentes cuánticos seguridad cuántica aquí podrían habilitar protocolos de seguridad cuántica más robustos y eficientes aprovechando las propiedades cuánticas como el entrelazamiento cuántico así se podría proteger la información y las comunicaciones contra ataques cibernéticos de forma más segura y eficiente por último la computación distribuida y en la nube cuántica realmente es muy pronto para hablar pero la integración de un sistema operativo en una computadora cuántica podría transformar la computación en la nube esto le permitió la integración de recursos cuánticos en infraestructuras de nube existentes podría dar lugar a la aparición de servicios y aplicaciones cuánticas en la nube permitiendo a las empresas y usuarios acceder a la potencia de computo cuántico de manera remota y a través de interfaces familiares conclusión en el presente estamos viendo los primeros pasos hacia el desarrollo de sistemas operativos para computadoras cuánticas especializados que se encargarán de gestionar los recursos y las operaciones en estos entornos estos sistemas deberían ofrecer interfaces de usuarios mejoradas integración con la computación en la nube y herramientas de seguridad cuántica así viendo hacia el futuro podemos anticipar una mayor innovación en los sistemas operativos para computadoras cuánticas hasta a medida que la computación cuántica madure y se vuelva más accesible por lo tanto es para que estos sistemas operativos se evolucionen se desarrollen para poder abordar nuevos desafíos técnicos aprovechar nuevas aplicaciones y adaptarse a las necesidades cambiantes de los usuarios por mi parte eso sería todo muchas gracias por su atención gracias gracias Gracias.